Sandra Lindsay es la primera neoyorquina en recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer. La ciudad de Nueva York ha elegido a una enfermera de la comunidad afroamericana, una de las más castigadas por la pandemia, y al barrio de Queens, una de las áreas donde la COVID-19 ha robado más vidas en el país, para comenzar su campaña de vacunación en este estado. Siento que la vacuna es segura, confío en la ciencia y espero que esto marque el principio del final de un tiempo muy doloroso en nuestra historia, por lo que todos debemos sentirnos esperanzados hoy. Sandra, enfermera de cuidados intensivos del Hospital Jewish Medical Center, quiso dar las gracias a todos los trabajadores de primera línea del mundo, que como ella han luchado y lo siguen haciendo contra la enfermedad que en Nueva York ha causado más de 35.000 muertes. La administración de la dosis tuvo lugar en una conexión en directo con el gobernador del estado, Andrew Cuomo, que hizo a las veces de presentador del evento. Cuomo, que agradeció el trabajo de los profesionales de la salud y de los trabajadores de primera línea, a los que no dudó en denominar héroes, insistió en su deseo de distribuir la vacuna lo más rápido posible.